No aparece absolutamente nada aquí en la obra de A8.info. Balas, botes de lugo, pelotas, una barbaridad. El informe ha sido conseguido gracias a la mediación de distintos grupos del Congreso y fue elaborado inmediatamente después de la agresión que sufrió esta ciudad el 8 de julio. Es un informe que se realizó en caliente en los días posteriores. Este informe consta de tres subinformes o tres informes diferentes. El primero es el suscrito por entonces gobernador civil, Ignacio Llano, el 12 de julio, lo firma y narra su testimonio sobre los sucesos, ya que estaba en la Plaza de Toros, y como también el contexto antes de los San Fermines. El segundo informe está firmado por el general jefe de la segunda subinspección general de la Policía Armada, Dionisio Bartrec, está firmado el 11 de julio, y este se redacta después de acceder a una información gubernativa tramitada en el juzgado que estaba abierto, entrevistarse con gobernador civil, comisarios, policías, judicatura, testigos. Y el último informe es el suscrito por el subdirector general de la Dirección General de Seguridad, José Sainz, quien fue enviado por el ministro de Interior, Martín Villa, para informar sobre estos hechos. Está firmado el 14 de julio y desdibuja los hechos afirmados por los dos anteriores. Viene a reiterar y vestir la famosa frase que dijo Martín Villa después de los sucesos de Pamplona, lo nuestro son errores, lo de ellos son crímenes, y concluye afirmando que todo fue un lamentable producto de una desacertada interpretación de indicaciones. Los informes han sido realizados por la propia policía y el Ministerio de Interior, es decir, son informes de parte interesada, que no realizada por una institución o un ente independiente alguno, a pesar de ello sí que se puede decir que afirman hechos y contienen valoraciones que contradicen en buena medida lo que con posterioridad ha sido una verdad oficial. Los informes, como bien hemos dicho, de su propia lectura, lo que se destaca es, en principio, la existencia de otros informes a los cuales se remiten ellos mismos, que están en proceso de elaboración, pero que nunca han llegado ni se han sido conocidos. Son informes, además, más técnicos, en los cuales podría ser relevante cuestiones que después podrían tener una traslación jurídica, como pueden ser, por ejemplo, aquellas cuestiones relativas al informe forense de balística, el tipo de armas que se utilizaron para ponerlas luego en relación con todos los heridos y el fallecimiento y el asesinato de Germán Rodríguez. Es muy destacable el informe que hace entonces el gobernador civil, en el cual establece una relación de hechos que conllevan a decir que ya hubo el día 1 de julio una reunión con los mandos, de alguna manera, de Policía Armada y de Guardia Civil, en el cual se habló de las fiestas de San Fermín. Sobre las fiestas de San Fermín, una de las cosas destacables que se tomó y los acuerdos que se tomaron fueron, entre otros, que se actuara con la máxima prudencia, que de años anteriores es cierto que se había tenido constancia que siempre la propia ciudadanía, el propio pueblo, en algún momento si había algún conato de algún tipo de incidencia, era capaz de acallarlo al grito de Gora San Fermín o de Viva San Fermín San Fermín. Es decir, no había ninguna necesidad de intervención. Ello contrasta a la vez con la petición que se hace de una reserva de policía para que esté presente en las fiestas de San Fermín y que finalmente es la que se encuentra en el patio de caballos, en la Plaza de Toros, el día 8 de julio del 78. Pero es que, además, el propio delegado del Gobierno destaca que uno de los aspectos que se valoró es la no entrada en la Plaza de Toros. Si realmente, ¿por qué se tuvo que hablar ya de la no entrada en la Plaza de Toros si es que era que estaba premeditado y así parece ser que, por nuestra valoración, indicamos que se iba a entrar en la Plaza de Toros? Pero es que, además, los policías que en aquel momento estaban en la Plaza de Toros por cuestión de las órdenes de espectáculos que deben estar, abandonaron la Plaza de Toros en el último toro, antes de que terminara. Fueron policías que después, posteriormente, con los cascos de intervención, entraron también a la Plaza de Toros. Y lo hicieron antes de acabar el último toro, con lo cual no había comenzado ningún tipo de, diríamos, de conato, ni había saltado nadie al ruedo, absolutamente nada. Después, había militares y policías constatados de Paisano, y así lo dicen los informes también, que estaban en el lugar de los hechos armados completamente. El siguiente informe del general Batrech también es muy relevante, no solo por las fuentes, las cuales, de alguna manera, lo que se puede comprobar es una cierta contaminación de todas las personas que intervienen, sino que, además, las valoraciones que hace finalmente las hacen de cara a eliminar responsabilidades, tanto de los propios militares, en este caso, el comandante Ávila, y, de alguna manera, considerar, eso sí, desde todos los puntos de vista, que la actuación fue desproporcionada, desde que la actuación fue irracional totalmente, y que era lo último que podía haber ocurrido o que se tenía que haber intervenido de esas maneras. Estamos hablando de que, cuando se niega el acceso a esos documentos, eso tiene un impacto directo en lo que es la tutela judicial efectiva, que asisten a todas las personas que sufrieron esas graves violaciones de derechos humanos. Un derecho a la verdad básico. Estamos ante la utilización, por parte del aparato represivo del Estado, de un patrón de comportamiento que conforma lo que es un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Estamos ante crímenes contra la humanidad. Esto es un patrón represivo que se está repitiendo y reproduciendo durante esos años de una forma repetida y sistemática. Y, evidentemente, entendemos que Rodolfo Martín Villa, como máximo responsable de las fuerzas actuantes ese día, tanto en la Plaza de Toros como en las calles de la ciudad de Pamplona, debe responder penalmente por esos crímenes. Evidentemente, no estamos ante errores, estamos ante crímenes. Y crímenes, los crímenes más graves, crímenes internacionales, crímenes contra la humanidad. Y, desde luego, la exigencia de responsabilidades penales se van a llevar hasta el final. ¡Suscríbete al canal!